Hola, bienvenidos. Quisiera revisar sus agujetas en los zapatos, por favor, a ver cómo están agarrados. Bueno, yo estoy aquí solamente para darles la bienvenida, estamos muy contentos como siempre de que estén aquí. Tuvimos una especie de lapso porque en el mes de junio tuvimos una edición especial del Club Empresarial exclusiva para mujeres, tuvimos la edición femenina en junio, lo cual, por cierto, supe que fue un tremendo éxito y lo supe por las personas que asistieron y me da mucho gusto eso. Entonces, bienvenidos otra vez al Club Empresarial. Estamos contentos esta mañana y yo les felicito por invertir su tiempo, su dinero y por invertir algo para su conocimiento y para su crecimiento. Yo creo que cuando alguien decide tomar este tipo de pasos en su vida para desarrollarse y capacitarse más, está haciendo una decisión muy, muy, muy sabia, una decisión muy inteligente. Nadie nace con la capacidad para ser una empresa por sí mismo. Tiene uno que alimentarse, retroalimentarse y conocer todas estas cosas. Y el hecho de que estemos aquí, bueno, habla muy bien de su intención y también habla muy bien de la garantía de lo que va a ser su futuro en su empresa. Yo lo solicito. Y antes de pasar con el primer conferencista, yo quiero hacerles una pregunta. No quiero que me la contesten, quiero que la piensen. Les voy a dar 10 segundos, voy a contar 10. Y quiero que piensen en la definición de lo que es una empresa sana. Respóndase usted mismo, ¿qué es una empresa sana? ¿Qué es para ti una empresa sana? No, nadie hable en voz alta. Simplemente piense en lo que es la empresa sana y piense en lo que respondería si le pregunta en la calle, oye, ¿qué es una empresa sana? ¿Qué responderías? Es importante que tengan el concepto cada quien en su mente porque lo vamos a platicar ahora. A mí si me preguntan qué es una empresa sana, yo diría, ¿visutex? No es cierto, es lo impreso, pero no. Es sencillito. Hay algo más. Pero, ¿lo tienen? ¿Lo tienen en su mente el concepto? Cualesquiera que sea la respuesta que haya venido a su mente o el concepto que haya venido a su mente es bueno, es correcto. Pero ahora vamos a ver de parte de uno de nuestros colaboradores aquí en Club Empresarial una exposición magnífica de lo que es una empresa sana y yo los dejo con Héctor Benítez, a quien quiero que le den un aplauso muy fuerte. Uno, dos, tres. ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto de vernos otra vez. La verdad, de las cosas es que en Juno no tuvimos Club Empresarial por la cercanía de las elecciones y todo lo que podía pasar. De hecho, me conocen mucho aquí de las elecciones y Marco habló conmigo, mi Héctor, antes que nada te quiero decir algo. No queremos que digas nada que ni cerca, ni cerca se parezca a algo de elecciones. ¿Contamos contigo? Y le dije, Marco te lo prometo que tú sabes que yo cumplo. Bueno, no está pegando el chiste, no lo seguimos. Luego llegó Willy, todo muy amoroso conmigo, a decirme lo mismo. Dije, no, esto es un complot. Dije, Willy, sabes que soy diferente. Es todo lo que vamos a ver de política el día de hoy. Mi trabajo como coach empresarial empieza desde que yo llego al lugar, a las instalaciones, y observo con mucha entidad todo. Observo claramente cómo está la empresa, si la tienen arreglada, no tienen arreglada, cómo son las instalaciones físicamente, los escritorios. Me gusta observar, me gusta ver cómo tiene la gente su empresa. Soy un chismoso yo de lo empresarial, yo amo un concepto de empresa. Y empecé a ver algo que me empezó a preocupar. Tengo ya casi que serán 10 años en el cocheo empresarial. Y yo veía que había empresas que triunfaban, que había empresas que les iban bien, muy buenas estrategias fiscales, estrategias financieras, estrategias comerciales. Pero, o sea, había algo que faltaba en esta empresa. Había algo como que no, no, como que no tenía esa empresa. Y había otras empresas que aunque no les iba muy bien, eran empresas muy padres, ¿sí? Yo creo que ya. Eran empresas muy, muy padres. Eran empresas que les iba muy bien. No sabía cómo llamarlo, no sabía cómo decirlo, no sabía qué era lo que pasaba. Había empresas que tenían estrategias, estructuras, puestos, manuales, manuales, pero como que algo no tenían. Y eran empresas que les iba mal a pesar de estar todo bien. Escuchen, eran empresas que les iba mal o que les iba bien. Eran empresas que eran algo que tenían ingresos, utilidades y todo, pero algo faltaba. Algo les faltaba en este contexto. Afortunadamente descubrí un concepto que se llama empresa sana. Tengo que hacer. ¿Cuándo va a haber montas? Hay que prenderlo. Hay que prenderlo. La práctica es así. Sí, la práctica es así. Déjame checar mis zapatos. Para mí es un tip de obra, porque agacharse para mí es una ronda. Descubrí el concepto revolucionario que se llama empresas sanas. Y quiero pedirte que me regales toda tu atención, porque una empresa sana tiene mucho más posibilidades de éxito que una empresa inteligente. La segunda parte de este club vamos a hablar sobre empresas inteligentes. Va a haber una exposición sobre estrategias que son muy padres. Pero seguramente te ha tocado que en tu empresa han ido coaches, ha sido libros, ha sido conferencias con estrategias increíbles que no pegan. Con estrategias que no pegan. Con estrategias que no dan el fruto. Y la pregunta es, ¿qué pasa? A mí no me preocupaba eso hasta que mis estrategias no pegaban. Hasta que yo llegaba con mis clientes, le daba la estrategia y su subságencia. Estaban bien por tres días, tres semanas, tres meses. Pero después se iba todo. Y me decían, ¿qué onda lo que prometiste? ¿Qué es lo que pasa? Leía y releía la estrategia y le daba cuenta que el costo estaba bien. ¿Por qué no pegaba? ¿Qué es lo que fallaba? Empresas sanas es el nombre del problema o el nombre de nuestra meta como empresarios. Poniendo un nombre a fenómenos, yo creo que una empresa es inteligente cuando, por ejemplo, tienen estrategias, prácticas, iniciativas definidas, manuales de operación, resultados, lo que todos anhelamos o no. Todos anhelamos tener manuales de operaciones, todos anhelamos tener una estrategia definida, metas, vamos a expertos, contratamos coaches, contratamos consultores y que nos den una carpeta. La meta es tener una carpeta. Una carpeta que te diga exactamente cómo puede hacer cada punto. Y otra carpeta que te explica cómo sale esa carpeta. Porque es muy complicada, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta. Una empresa sana, sin embargo, es algo que tiene que ver con la gente. Una empresa sana tiene que ver con la gente, con cómo se ven las personas, con cómo se entienden entre ellos, con cómo se trata. Es aquella que ha eliminado la politiquería y la confusión de su entorno. Por favor, escuchen, el gran problema que yo veo en las empresas se llama politiquería. El gran problema es politiquería. El gran problema es la amabilidad, la educación. El que nos llevamos bien, el que nos saludamos. Por favor, adelante, siéntate. Mi jefe, lo mejor, lo mejor. Es un tipazo. Siempre cuando estoy en los cursos y pregunto sobre cómo ven la empresa, pues la empresa está muy bien, todo está increíble, nos está dando bien padre. Sentarse en una data es muy lindo, o sea, te vigoriza. Pero sobre unos breaks en el café, cuando alguien se acerca conmigo, te dice, oye, ojalá puedas tocar este tema. Y empiezan a salir las verdaderas razones, los verdaderos sentimientos de cada persona. Politiquería es la falta de sinceridad, la falta de transparencia, la falta de libertad de expresión, la falta que la gente tiene miedo de decir lo que piensa, lo que siente, porque si no, la corre. O peor, cuando ya perdieron ese miedo, son cínicos. Y nos ha pasado en cursos que la gente nos dice cosas terribles. En medio del curso me dicen cosas tremendas. Politiquería tiene que ver con una falta de confianza, con una falta de comunicación efectiva. La otra cosa que dan a las empresas mortalmente es la confusión. El no saber quién hace qué, el no saber a quién le toca, el no saber hacia dónde vamos. El no saber qué está pasando realmente. Los directores tienen la idea de si dan mucha información, pueden perder y no dan información. Y esa falta de información crea mucho más confusión. Te sería mejor que hablaras con la verdad, que dijeras bien cómo están las cosas. Una empresa sana es una empresa que se habla bien, que se lleva bien. Es una empresa donde no hay secretos. ¿Saben qué? Es una empresa donde no hay sorpresas. Donde no hay sorpresas. Donde ya sabíamos que iba a pasar eso. ¿Sí? De repente resulta que hace tres meses que teníamos esta bronca. Hace tres meses yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque las empresas se guardan cosas. Empresas sanas es una empresa donde su cliente se siente contenta. Y si están mal, saben que están mal. Y si están mal, saben que están mal. Y se sienten comprometidos con la solución. Si tú eres un empresario ahorita, te invito, te animo, te urgo a que trabajes con la salud de tu empresa antes que con la inteligencia de tu empresa. Está bien todas las estrategias que tú quieras. Está bien todo lo que quieras. Está bien. No va a pegar a menos que tengas una empresa sana. Si no, la misma gente lo va a boicotear. O peor, tú mismo lo vas a boicotear. Y tu inversión se va a perder. ¿Ok? Entendamos la sutil diferencia. Tenemos por un lado, empresas que no son inteligentes. ¿Cómo se hace aquí? ¿Y empresas sanas o no sanas? Conozco empresas que no son ni inteligentes ni sanas. Esos son negocios. Son changados. Son gente que era muy buena vendedora de algo, que se sale y cree que ser un buen vendedor, que ser un buen empresario, se sale, pone su changado por su negocio, paga sueldos miserables a tomar la gente, quiere ganar lo máximo, se gasta todas sus utilidades. No es ni sano ni inteligente. ¿Sí? Son los dueños que por un año, dos años, tienen muchas comisiones, no tienen utilidades, son comisiones, y a los dos años ya perdieron su empresa. Y están súper endeudados. Son las empresas sin futuro. ¿Sí? Cada día, afortunadamente, veo menos de esto. Pero todavía veo mucha gente así. Mucha gente que trata de un mal a su personal, que se gasta en todo el dinero que no invierte. Tenemos empresas inteligentes, que no son sanas. Empresas que contratan, que tienen buenas ideas estratégicas, que por ejemplo, el director puede ser un egresado del TEC, del Ibero, llegan con ideas, tienen sus manuales, sus estrategias, todo lo tienen muy definido, muy, muy bien en el libro. Pero que no se han preocupado por ver cómo está su gente. Es una empresa no sana que vive una ilusión. Que vive una ilusión. Que viven en retiros, que viven en convenciones, que hacen cosas muy buenas. Y a los dos meses es lo mismo. ¿Sí? Se frustran y hablan de la mediocridad de su gente. Hablan de la mediocridad de su gente. El hecho de que tu empresa sea mediocre no quiere decir que la gente sea mediocre. El hecho de que tu empresa sea mediocre no quiere decir que la gente sea mediocre. La mayor parte de la gente que yo conozco, la mayor parte de los empleados que hay, son gente muy buena, muy desperdiciada, muy mal ubicada, muy mal relacionada. Las águilas son animales limpios, son animales tranquilos, son animales libres. Ponlos en una jaula y vas a ver cómo se comportan. Lesnar Morris, en el Mono del Ludo, dice que el ser humano cuando está atrapado en una jaula urbana, en una jaula de cemento, se conoce una persona agresiva, sucia, pero si les da la libertad, es la gente más linda. Tus empleados no son el problema. Tampoco tú eres el problema. Estoy diciendo que tienes una empresa que propicie la política que tiene. Que propicia la artificialidad. A veces el tipo que sigue, pero a veces la artificialidad. El cuidarnos. El que yo no te puedo decir lo que pienso, porque si no, no puedes atacar después. Tenemos empresas que son sanas o que no son inteligentes. Si algo te va a pasar, ojalá seas una empresa sana o que no sea inteligente. Que tengas una empresa con gente comprometida, con gente que de veras ame lo que están haciendo, gente profesional. Es más fácil que esa empresa triunfe a que una empresa que tiene todo el management, toda la estrategia, todo lo menor es que no es gente sana. Una empresa inteligente o una empresa sana es una empresa con éxito. ¿Sí? Conozco muy pocas empresas así. Conozco muy pocas empresas así. Muchos van en camino a esto, pero conozco muy pocas empresas así. ¿Dónde está tu empresa? ¿Piensas que una empresa no es sana? Es una empresa marca. He prestado mucho con ustedes lo que es la empresa marca, como la gasolina marca, que sale barato al principio y que sale al final. ¿Sí? Las empresas marca te dan, si quieren escuchar esto, para gustos y gastos mientras. Una empresa marca te da para gustos y gastos mientras. Mientras tú estés allí, mientras te mantiene este cliente, mientras te mantiene esta situación. Te deja el cliente, cambia la situación, o tu trabajo de organizaciones y se te cae. Las empresas sanas dependen de ustedes 100%. Dependen de ustedes. Son corches que tienen que no tener gasolina. No hay que cogerlos todo el tiempo. Una empresa que es sana es una empresa previa. Es una empresa que tiene mucho futuro. Entonces, la apuesta para mí, para que ustedes lo consideran, es saber cómo se ve una empresa sana y por favor, no se lo diré en la de Cursos Humanos. Es trabajo tuyo como empresario, como director, ver la salud de la empresa. ¿Cuántas veces me ha pasado que voy con el director, le puedo decidirse, muy bien, y llama a una persona, mira, es una persona de Cursos Humanos, que ella te encarga. Haga lo que quiera. No. Es trabajo tuyo. Es la cosa más estratégica que puedes hacer tú como empresario. Invertirte en tu gente. Invertirte en tu gente. Conocer a las personas y saber a dónde nos puedes llevar. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Qué estoy comunicando? ¿Estoy bien? Dejen platicarles lo que se llama el modelo de la creación de una empresa. ¿Ok? Este es el modelo que propone Patrick Lencion. Y consiste en que un empresario tiene cuatro grandes asociaciones. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me regalas? Sí. Y un sándwich no me sirve. ¿Lo pregunto es que no es una broma? Porque nunca pegué. Si tú eres un empresario y quieres trabajar en tu empresa, quieres hacer una empresa sana, lo primer hito que tienes que hacer, escúchame bien, es saber si tienes o no un equipo de trabajo. El primer trabajo tuyo como empresario es construir un equipo de trabajo. un equipo de liderazgo unido. Eso es lo primero y lo más importante. ¿Ok? Construye un equipo de liderazgo. Asegúrate que la gente que trabaja contigo, trabaje en equipo. ¿Sí? Lo he visto, me lo han presentado, me dicen, aquí está mi equipo de trabajo y me lo presentan. Y ves que el cliente no es un equipo. Es un grupo de personas nada más. ¿Sí? ¿Sí? Cuando empiezas a platicar con ellos y empiezas a hablar con uno de ellos sobre un tema, el otro dice, ojalá lo hiciera, ¿verdad? Si quieres sinfar en los negocios, haz construir un equipo de trabajo. Un grupo cohesionado donde cada quien aporta sus mejores fortalezas para lograr un fin común. La clave de un equipo de trabajo, chicos, son dos cosas. Tres cosas, perdón. La primera y la más importante es que hay confianza. Hay confianza entre ellos. Asegúrate que entre ellos haya confianza. Muy pocos de ustedes y nosotros hemos experimentado la velocidad de la confianza. Muy pocos de nosotros hemos experimentado la verdad de la confianza. Trabajo con Gerardo. Y Gerardo me dice, ¿sabes qué? Eso no se puede. ¿Está bien? Se puede. No voy a creer contigo por una razón, porque yo confío en ti. Confío en tu carácter, por ejemplo, que no me estás mintiendo. Confío que no me lo estás diciendo para fregarme o simplemente porque no quieres gastar. O sea, confío en tu carácter. Y también confío que tú, como por ejemplo cargado de finanzas, sabes que si no se puede, no se puede. La clave de un buen equipo de trabajo es que haya confianza entre nosotros. Que haya confianza. Puede ser que me llevo muy mal, ¿eh? Puede ser que no haya cariño. Puede ser que no nos traje. Es más, que no te traje. Pero de que yo sé que tú eres bueno, eres bueno. Necesitamos trabajar en la confianza entre unos y otros. ¿Y qué es lo que se necesita para hacer esto? Ser vulnerables. Que empieces tú. No puede ser que mientras tú seas el CEUS, el director, el mero mero, los demás quieras que se hagan. Empieza porque tú mismo te hagas vulnerables. Te hablas. Hablas de tus temores. Hablas de tus miedos, de tus fallos. Cuando uno empieza a ser pilada con libertad y sin problema, los demás lo hacen igual. Los demás lo hacen igual. Confianza es clave. Si hay un capital que tiene una empresa sana, se llama el voto de confianza. Si hay algo que te va a dar mucho dinero, es el voto de confianza. No estoy muy seguro de ver de por qué estás haciendo eso, pero confío en ti. Y lo voy a hacer. La verdad no te entendí. Pero si tú dices que sí, lo vamos a hacer. Hay algo blanco ahorita. Hay algo que yo no entiendo. No voy a pensar lo peor, sino lo mejor. Voy a pensar lo mejor. Mientras aclare, yo voy a pensar lo mejor. Si quieres una empresa sana, gracias. Hoy es mi última plática con ustedes. Si algo te da dinero, es el voto de confianza. El que tu gente te diga, no sé lo que estás diciendo, pero te creo. Si tú dices que no, no. No es un voto a ciegas. Es algo que se ha ganado porque la gente habla. Porque la gente dice lo que siente. Porque no hay algo que... Oye, después de decir a él, no haces mal, porque a mí no me hace caso. Sino que empezamos a hablar con libertad. Propicia, por medio de tus reuniones, por medio de tus pláticas, que la gente se abre con libertad. Con respeto, pero con libertad. Si quieres trabajar en tu equipo, trabaja, número uno, en la confianza. En que haya confianza entre unos y otros. Y atención, si hay alguien que no es digno de confianza, sácalo. Si hay alguien que no se quiere abrir, es razón suficiente para sacarlo del liderazgo. Aunque sea muy bueno. Si alguien no se quiere abrir, te vas a robar en el equipo. Y el equipo vale más que una persona. ¿Ok? La otra cosa que hay que ocupar para que tengas un buen equipo de trabajo, es el conflicto. No. No la falta de conflicto. El conflicto. ¿Quieres que tu negocio funcione? Crea conflicto. Y yo sé que, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con eso. Y empiezas a sacar. Bueno, si no estás de acuerdo, dilo por qué no. Y empiezas a ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Y empezamos a que la gente defienda sus puntos de vista. Una cosa que es importante quitar a la empresa. Una cosa que es importante poner, es que en una empresa nada es sagrado. En una empresa nada es sagrado. Todos se pueden preguntar. En una reunión de liderazgo, todos podemos preguntar de todo. Y si no estoy de acuerdo, lo digo. Con valor y con respeto. Tenía un cliente, créanme, tenía un cliente, que yo ya tengo cuatro años insistiendo que no estoy de acuerdo. Cuatro años. Sigo insistiendo que no estoy de acuerdo. Platicamos que ya no estoy de acuerdo con esto. Y lo sigo diciendo. Lo sigo poniendo sobre la mesa. Eso no quiere decir que yo no se fluyo con el equipo. Pero hay algo particular que no estoy de acuerdo. Y lo sigo diciendo y lo sigo defendiendo. Y se me respeta. Lo importante de un equipo es que propiciemos y explotemos los conflictos sanos. Porque cuando todo está muy bien, cuando decimos algo y decimos, me está muy padre, me bien de todo. Pues para eso estamos con un grupo. Propicia el conflicto productivo. La tercera cosa es compromiso. 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 Tiene que haber compromiso entre nosotros. Tiene que haber que no te voy a dejar solito. Estamos en eso. Nos juntamos en una reunión, platicamos un tema, lo discutimos. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero al final del tema, de la reunión, decimos, bueno, se va a hacer de esta manera. Me comprometo este punto. Aunque yo le dije que no estaba de acuerdo, al final quedamos con que sí. Y entonces me comprometo. Y me comprometo quiere decir que subo al avión. Porque si me subo al avión ya no puedo bajar. Si me subo al ETRN, yo puedo bajar cuando sea. Pero si me subo al avión ya no puedo bajar. Vamos a hacer esto el 3, lo vamos a hacer. Y todos le vamos a entrar con todos los siglos del mundo para lograr el objetivo. La última palabra que es importante es contabilidad. Contabilidad. Nos mata en nuestros equipos que no nos pegamos cuentas. Que no digamos el 1, es haber una preguntita. El mes pasado que hablamos que íbamos a hacer esto y no nos han hecho. ¿Qué pasó? A ti que te importa, no es tu área, si es mi área. En esta reunión, si es mi área. Nos hace falta pedirnos cuentas en los autos. Yo te quiero mucho, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué hace que iba a hacer esto? Ya van a tener que decir que no lo haces. Me platicaban de un equipo de mi padre cuando estaban estudiando. Donde eran todos del equipo. Y uno de ellos dijo, sabes que me da mucha pena, pues no puedo hacer la tarea porque mi hija se enfermó y todo. Y ahora mismo, pero yo también tengo hijas. Y todos tenemos broncas. Si no se vale, que no hagas tu tarea. Pero nos preocupa a todos. No se vale, que no hagas la tarea. Contrario a lo que parece, es muy maduro. Eso de que está bien, te comprendo o no. Por eso los políticos no llegan lejos. Porque no hay contabilidad, hay convención. ¿Me expliqué? Estoy esperando crear en ti ahorita un conflicto interior. Eso es una cosa muy fuerte. Te digo confianza más que caímos. Te digo conflicto más que no conflicto. Te digo compromiso más que interés. Te digo contabilidad más que convención. Son decisiones fuertes. Tu equipo de trabajo te va a tardar de seis meses a un año en tener un buen equipo. De seis meses a un año, Keralta. En tener un buen equipo. Donde la gente se siente, llegue rápido y hagan preguntas, digan claramente lo que piensan. Qué padre es saber que yo sé que Marco no está en contra de mí con nada. Porque no me ha dicho nada. Yo sé, o sea, confío que si hubiera algo no me pareciera, yo me hubiera dicho. Parece que le molestó a Marco esto. No, no creo. ¿Por qué? Porque me lo hubiera dicho. O sea, me lo hubiera dicho. Yo sé que me lo hubiera dicho, luego leo las cosas. Si quieres una empresa sana, trabaja con tu equipo de trabajo. Fuertemente. Número dos. Crea claridad. Crea claridad. La segunda gran cosa que hace un CEO, un director, un empresario, es crear claridad. Es que la gente sepa claramente qué está ocurriendo. El primer día de la semana de la creación, lo primero que hizo Dios fue, sea la luz. Pero por qué si Dios no, o sea, Dios no necesita luz. Nosotros sí que Dios no, y no había nadie humano para que. O sea, ¿por qué crea la luz? Lo primero que hace que algo funcione es crear luz. Debes de poner luz en tu empresa. Debes de poner claridad en tu empresa. Y aquí te voy a decir algo. Esa es una de las áreas que yo más bendigo que no había en México. Porque eso a mí me da mucho dinero. Que le da luz. Llegar con tu hijo y te dice, a ver, espérame, aquí está tu rollo, te lo voy a poner. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Hace poco estuve con un cliente y le dije, a ver, pon por favor tu organigrama. ¿Te puede salir la dieta, por favor? Ok, pon tu organigrama. Entonces, un director hizo un organigrama en la empresa. Le sacamos una fotografía en el iPad, lo borramos. Pásenlo. Ahora tú, pon un organigrama. Los dos directores pusieron dos organigrama diferentes. Uno era Superman y otro era Spiderman. De veras. Uno era Superman, donde estaba obviamente el señor Suárez, que es el que mande todo, poderosísimo. Y el otro era Spiderman, porque decían, este hace esto, pero también le reporta a este. También le dice aquí a ese otro. No hay claridad en la empresa sobre ciertas cosas claves. He descubierto que varios autores solo están sacando libros sobre preguntas para las empresas. Peter Drucker acaba, o sea, su fundación acaba de sacar las cinco preguntas que cada empresa tiene que hacerse. Aquí tengo una colección de seis preguntas que me encantaría que las apuntaran, por favor. ¿Qué tienes que hacerte en tu empresa? Y si no las tienes contestadas, ya no me ayuda a contestarles. Ok. La primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos? O sea, ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿por qué otro restaurante? ¿Por qué otra promotoría? O sea, ¿para qué? ¿Qué justifica que tengas otra empresa de tristexil? Ya hay muchas. ¿Para qué existimos? ¿Para qué nos molestas? ¿Qué aportas tú que no hay en el mercado? Es una primera cosa que te contó ser. La segunda cosa clave es cómo nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos? Platico ahorita con Gerardo, que una de las cosas que he visto es que cuando hablamos con las empresas sobre valores, luego, luego lo asocian con religión. Como si las valores fueran una cuestión del ámbito religioso y no práctico. Tus valores te dan dinero. Tus valores son tus no negociables. Tus valores son tus no negociables. Son los que decimos, prefiero cerrar a violar este principio. Debes escoger qué valores son para ti tan fundamentales que pueden ser causa de despido. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es su negocio? Te voy a decir una frase que debe de ser un shock para ti. Que debe de ser algo que te cause conflicto. Y que si no te causa conflicto, no has entendido lo que es el pensamiento empresarial. Debes de escoger clientes. Debes de escoger clientes. Espérame, no son los clientes los que nos tocan a nosotros. No, tú debes de escoger clientes. Debes de resistir la tentación de que quien te pida, dale. Así decía la tía mía. Quien te pida, dale, no. Hay clientes que no son tus clientes. Hay clientes que te traen. La pregunta es, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que no hacemos? Hay buenas oportunidades que no son nuestros negocios y por tanto las tenemos que dejar pasar. La siguiente pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a triunfar? ¿Cómo vamos a triunfar? ¿Haciendo qué cosas vamos a garantizar nuestro éxito? Esto se llama rutinas de éxito. Rutinas de éxito. Una empresa triunfa por rutinas de éxito más decisiones estratégicas. Escuchen. Una empresa triunfa por rutinas de éxito más decisiones estratégicas. De lo que hacemos en una semana típica, el 80% lo reprimimos. El 80% es lo mismo todas las semanas. Se llaman rutinas de éxito. Son procesos probados, que repetidos y cambian suficientes, producen un efecto deseado. Todos los días nos levantamos temprano, todos los días nos lavamos los dientes, todos los días comemos a ciertas horas. Sabemos que si desalignamos nos da bien. Todos los días tenemos una manera de trabajar. La empresa debe tener sus rutinas de éxito. Sus cosas que hacen regularmente es el director que tiene que asegurarse que cada año tenga sus rutinas claves de éxito. Por ejemplo, una rutina de éxito que tiene una empresa que para mí es tan inteligente, es que todos los CEOs y todos los directores, todas las mañanas tienen un reporte diario de cómo están los indicadores claves. Ventas, cancelaciones, productos en tránsito, cada quien tiene sus indicadores todos los días y saben cómo van. Todos los días en la mañana saben cómo están sus mejores clientes y sus peores clientes. Su cobranza y todos los días son las decisiones de base del reporte. Es una rutina de éxito. Las empresas que sobresalen tienen rutinas de éxito y tienen decisiones estratégicas. Viene un problema, viene algo, entonces se junta para ver cuál es la mejor decisión. Si una rutina de éxito es un proceso probado que repetir un material suficiente produce el éxito deseado, una decisión estratégica es cómo obtener el mayor impacto posible el mayor tiempo posible. Esta pregunta que hay que hacer es, a ver, ¿qué podemos hacer para obtener el mayor impacto posible el mayor tiempo posible? Las empresas sanas se juntan mucho, tienen muchas reuniones. Contrae a lo que parece, las empresas sanas tienen muchas reuniones. Las reuniones son fuentes del uso. Leía para hacer un poquito de la directora de HP, dice, yo odio las malas juntas, aborrezco las malas juntas, y las aborrezco porque conozco las buenas juntas. Se me hace un pecado que tengamos una mala junta, cuando una buena junta puede dar un millón de dólares. Entonces, si tú quieres que tu empresa sea sana, crea claridad. La otra pregunta que nos pide aquí que lo que hagamos es, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante ahora? ¿Qué es lo que hay que fijarse? ¿Qué es lo que hay que fijarse? De todo eso, ¿qué es lo más importante? Mira, eso no es importante, eso sí es importante. Tenemos dos problemas, un cliente que se nos está yendo, y un empleado que está robando papel de baño. Busca el empleado que está robando papel de baño. Porque no está bien que nos roba a nosotros. Y va a ser baño de esta empresa que dice, el que se ha sorprendido robando papel de baño, o usando demás, será corrido. Atentamente, el director general. ¿Qué es un director general que es una de esas estupideces? Cuando sus clientes están yendo, cuando hay conflictos entre sus clientes. La otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué sigue? Crea claridad, te lo pido, te lo reza. Crea luz. Crea luz. Si te ha sido difícil lo que hemos platicado, te voy a grabar una crónica que se llama luz. Luz, las tres cosas que tienes que crear tú como director. Luz. L de leyes espirituales. Leyes espirituales. L de director, crea las leyes espirituales de tu empresa. Como leyes, no son opcionales. No son sugerencias. Estas son las leyes que gobiernan mi empresa. Esta es mi empresa y esta es la nueva negocia. No están sujetas a la democracia ni nada. Las leyes no se saben por consenso ni por votación. Porque es tu empresa, tú sabes lo que tú quieres. Son espirituales en el sentido que es la mítica de la empresa. Es lo que no se ve. Es el software. Crea tu visión, tu visión, tus valores. Crea tu promesa. ¿Cuál es la promesa de la empresa? ¿La empresa existe para qué? ¿Tu empresa qué promete? Si yo voy contigo, ¿qué me prometes? Crea esta luz. Número 2. La U. Último reporte. Último reporte. ¿Cuál es el último reporte de la empresa? Ahorita, ahorita, cómo están las cosas. Crea luz. ...de las circunstancias reales de la empresa. Platícarlo con toda libertad. Sin perder la fe, pero con mucha trudez. Con mucha trudez. Vivimos hace 6 meses en mi casa. Una noticia que me dolió mucho porque una de mis hijas tuvo una enfermedad delicada. Muy delicada. Cuando me empezaron a platicar, mi reacción emocional fue de llorar. Desesperado. Pero me cayó el bien de que yo dejé a mi papá. Entonces dije, a ver, ¿cuál es la cosa? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Es que se siente de garras. No me echen mentiras. Exactamente cómo está la cosa. Una cosa está grave. Es esto, y esto, y esto, y esto. A un esfuerzo. Con este doctor. Hicieron eso otro, no, porque entonces tomamos decisiones. Me dolía con todo el alma, ¿eh? Pero yo no podía haber el lujo de soltar volante. Yo era el patrón. Yo era el papá. Y se esperaba de mí que manejara las cosas con optimismo. Dije, no se preocupe. Vamos a salir adelante. Es una enfermedad que se conoce. Es una enfermedad que está muy estudiada. Y la vamos a beneficiar. ¿Ok? Tenemos que manejar el último reporte. ¿Cómo están las cosas en tu empresa? ¿Cómo están las ventas? ¿Sí? ¿Cómo está la cobranza? ¿Sí? ¿Cómo están las ventas en tu empresa? Fíjense. Algunos de ustedes implan a alguien en su empresa. Le echan noches porras a alguien o algo que realmente no está funcionando. Pero ustedes quieren creer que sí. Ay, está pendiendo. Es el nuevo en el puesto. Ya llevan tres años ahí. Es que es un puesto difícil. ¿Eh? No te engañes. ¿Qué estás inflando? Yo te pregunto. ¿Qué estás inflando en tu empresa? Este cliente no te conviene. Te da flujo de efectivo, pero no te utilidades. Último reporte quiere decirle a ver las cosas como son. Y Z. Z significa el fin. Z es el final. El propósito. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la Z de aquí? Ya me dijiste el ABC, pero ¿cuál es la Z? O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo sabemos que estamos triunfando? Da números. Da cifras. Pinta el cuadro exacto. ¿Ok? Crea claridad en tu gente. Crea claridad en tu gente. Es un trabajo que haces tú como CEO, como director. Y que hace tu gente, tu staff, tus directores. Te va a tomar mucho tiempo. La semana que entra, no es cierto. Si, la semana que entra, voy a la chapada y después vamos a ir a bañarte. A dos eventos, encerramos con un grupo de personas para definir cuál es la luz de esta empresa. Vamos a trabajar, Marco, sobre la luz. Sobre la filosofía. Sobre los valores. Sobre lo que realmente queremos. ¿Qué es realmente la empresa? ¿Cuál es el ADN de la empresa? Una vez que hay esa claridad y se comunica, es muy fácil que estén en buenas decisiones. Escúchame bien. Si hay mucha luz, la gente toma buenas decisiones. Saben qué hacer y qué no hacer. A la luz del último reporte, ya no te digo esto. No, ya no te olvides. Ya sé que estamos fregados aquí. Ya vi que la prioridad está por otro lado. Ya no insisto en mi aire acondicionado, que me está matando. Cuando sabemos que hay un problema en una serie y en otra área. Ya puedo ceder mi presupuesto para otra área. Porque ya entendí el gran cuadro. Y que somos un barco. Y que no importa donde entre el agua, de todo el mundo nos vamos a unir. ¿Ok? Hay tanto poder en crear luz. La tercera cosa que hay que hacer es hipercomunicar la claridad. Hipercomunicar la claridad. Asegurarte que todo el mundo entienda. Que todo el mundo entienda que es lo importante para ti. Comunicarlo de todas maneras, de todas formas. Tengo la fortuna de trabajar con una empresa casi impresos. Una empresa casi impresos. ¿Ok? Platicamos, vimos qué es lo que queríamos, cuál era el problema en el mercado. Y tenemos una frase afortunada que se llama Queremos brindarte una buena impresión. Queremos brindarte una buena impresión. Que son dos cosas. Una buena impresión y darte una buena impresión. Queremos brindarte una buena impresión, que es nuestra frase, en un sobrito de guerra. Y tenemos dos vertientes. Que hagamos bien el trabajo y que la gente dé una buena impresión. O sea, trabajamos en un área de las maquinarias, técnicas. Invitamos a la gente que dé la cursa. Los proveedores dieron cursos aquí. ¿Qué máquina tiene? ¿Qué máquina tiene? ¿Se invirtió en una nueva máquina? Todo su padre por aquí. Por otro lado, trabajamos con los asesores. Trabajamos con asesores que se quitaban los zapatos cuando estaban con el cliente. Ay, perdónme usted, que se quitaban los zapatos. Es que caminé mucho. O sea, ¿qué pasa? Enseñamos a los agentes a ser asesores. Por cierto, ser asesor es algo muy difícil. Es manejar un avión, no es manejar un coche. Y mucha gente cree que sabe asesorar y no sabe asesorar. Enseñamos a la gente a que fueran buenos asesores. Y que dieron una muy buena impresión. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo comunicamos la realidad? Una frase. Una frase temática. Algo que pueda comunicar claramente lo que queremos. Vamos a hacer, por ejemplo, sesiones donde vamos a explicar. Vamos a poner ejemplos. ¿Cómo se intercomunica? La mejor manera son reuniones. Reuniones. Dios bendiga las reuniones. Te voy a decir algo más poderoso para triunfar. Bueno, Peter Parker decía, los dos elementos más importantes son reuniones y reportes. Un CEO su trama son reuniones y reportes. Tener reuniones efectivas. Juntarse con las personas rápidamente. Ok. Necesitamos reuniones que nos den información. Y eso depende de ti. Tú como director general, tienes que ser experto en crear reuniones. Y te voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes son excelentes de gente. Muchos de ustedes, si yo voy a tu casa, me siento el rey. Me siento bien atendido, bien amarrachado, bien, este, eh, eh, ¿cómo se veía? Bien recibido. Ok. Haz que tu reunión es tu caso de una ficción. Asegúrate que todo el mundo lo hable. Una reunión se caracteriza por tres cosas. Por tres palabras. Por favor, apúntelas. Son muy importantes. Primero, la primera cosa es, ¿quién es quien está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es quien está ahí? Tal vez este es el secreto de las reuniones que invita a la gente individual a indicar. Ok. A la gente que tiene que saber. Número dos. Debes tener que comenzar la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros estamos aquí. Queremos platicar con ustedes ahorita porque tenemos un problema en crédito y cobranza. Queremos hablar de crédito y cobranza. De hecho, esta va a ser que nadie, nada otra cosa más crédito y cobranza. Queremos ver estrategias para que salgamos de este problema. ¿Por qué? Y la tercera pregunta que tienen que hacer al final de la reunión es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? En inglés, next. Next. ¿Qué sigue? Me quedo un cartel, ¿qué vamos a hacer? Ahí te va. Héctor, va a hacer esto. Laura, va a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer finéctoles. Tú vas y tú hablas, tú le dices. ¿Qué cosas te van a hacer? Que el momento es que una reunión así, te va a dar mucha luz. Mucha luz. Estuve la semana pasada con un grupo del director del holding y los directores de otras empresas. Y estábamos practicando, echando relajo y dijo, a ver, vamos a ver. Yo no sé cuánto gana mi papá, dice, pero debe de ganar como tanto. Y tanto, tanto, sumando todo, divididos por número de dólares por mes, dice, esta luna nos cuesta 27 mil pesos. Así que, si tenemos que eso funcione, tenemos una hora de 27 mil pesos. Hay que aprovecharlo. Impactante eso, ¿no? 27 mil pesos nos cuesta la luna. Así que vamos a echarle los tiros. Algo que yo soy muy bueno para echarle los tiros. Forma rápida, fue expedito. Les dijimos, oh, uno tiene tres minutos para dar lo que quieras. ¿Quieres decir algo en que hagan tres minutos? Y decían tres minutos. Eso es lo que pasa, es lo que yo pienso. Para hacer debate, para hacer debate presidencial, lo que quieras en tres minutos, forzamos a la gente que fuera expedita, que fuera clara. Y cuando creíamos que algo tenía que ser más explicado, entonces perdíamos tiempo y se liberaba el tiempo. Llegaron a muchos acuerdos. A muchos acuerdos. ¿Cómo hipercomunicamos claridad? Repitiendo reportes, todo el tiempo. Los mejores directores que yo conozco, lo mayor que hacen es comunicar la visión. Los mejores directores que yo conozco, lo que platican es, ¿para qué está la empresa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los valores? He visto que los mejores directores, y esa es una conclusión que también hizo Jago Reynos Reviewer, que los mejores directores tienen cinco historias que siempre platican. Cinco historias que siempre platican. Una sobre cómo nació la empresa, por ejemplo. Otra de lo que pasa con un cliente. Cinco historias que revelan la esencia de la empresa. Los directores son el pepe grillo. Hay que estar recordando siempre lo que es importante para la empresa. Y la última cosa que hay que hacer es reforzar la claridad. Reforzar la claridad. No se vale que tú me hables de un beneficio a largo plazo, y me fuerzas a tomar decisiones de corto plazo. No se vale que digamos, ¿sabes qué? Es importante escoger clientes y que me digas, bueno, dale chance a este cliente. Güey, pero es bien traza, porque lo somos malana. Esto se llama momentos cruciales. Momentos cruciales. El momento de la verdad. Platicamos hoy en día lo apuntaron, todos están de acuerdo conmigo, lo van a hacer, pero el momento de la verdad corre. Tomamos la decisión de corto plazo. El próximo mes empezamos. Nunca va a pasar eso. Si tú quieres tener una empresa sana, trabaja en esas cuatro cosas. Ten una obsesión por cuatro cosas. Analiza y evalúa tu equipo de trabajo. Número dos, ¿cuál es tu mística? ¿Cuál es tu luz? Número tres, refuerza, o sea, comunica la claridad, que todo el mundo me quede aclaro, que todo el mundo entienda, que todo el mundo sepa qué significa queremos brindar una buena impresión. De hecho, ¿cuál es tu frase? ¿Cuál es tu grito de guerra? ¿Cuál va a ser la cosa que nos defina? Otra empresa que tengo el gusto de asesorar, dice, altamente productivos, profundamente humanos. Altamente productivos, profundamente humanos. Los dos valores centrales. Y altamente productivos no quiere decir producción, sino productividad. Y lo explicamos. Producción y productividad son dos cosas distintas. Productividad en más de tu tiempo. Productividad en manejo de los recursos. Productividad por cliente. Una frase bendita es productividad. Otra es profundamente humanos. Profundamente humanos. Una empresa que le da empleo a gente discapacitada. Una empresa que valora a la familia. Una empresa que promueve valores centrales. ¿Cuál es tu grito de guerra? ¿Cuál es tu grito de guerra? ¿Qué frase resume tu sentimiento como empresario? Tiene que ser algo más grande que ganar dinero. ¿Cuál es la promesa de tu empresa? ¿Cuál es la promesa de tu empresa? O sea, si yo voy con tu empresa, ¿qué me prometes? Una agencia de viajes. Estoy trabajando. Diseñamos experiencias. Perdón. Diseñamos sueños. Evitamos pesadillas. Esa es la agencia de viajes. Diseñamos sueños. Evitamos pesadillas. Y te lo explican. Si te vas a ir a Europa, queremos ser lo más padre del mundo. Y queremos que no sobras nada. De nada. En ningún lugar. Que tú vayas a que cinco... Serán cinco estrellas y no cinco cucarachas. Que la paz es muy padre. Quiero tomar una casa. No que no te den broncas. No me das. Quiero tomar una casa que no tenga sorpresas. Es todo mi capital. Como para ir a una casa que resultó que tenía dos broncas. ¿Ok? ¿Cuál es tu grito de guerra? Después, toma decisiones cruciales que refuercen lo que dijiste. Ya lo dijiste, ahora lo cumples. Quedamos que el equipo más importante, cúmplelo. Sé tú el primero en disequinarte. Por ejemplo, haz contrataciones en base a esto. Haz contrataciones en base a esto. Hay una persona en Monterrey, un equipo de trabajo, de vendedores, todos son hombres, bien pelados todos. Todos son hombres bien pelados. ¿Ok? Contrataron a una persona, un vendedor buenísimo, que era cristiana. ¿Ok? Lo corrieron. ¿Por qué no iba con el grupo? ¿Y saben qué? Que bueno. O sea, no es a quién irá con el grupo. Entonces, cuando estaba ahí, tenía que deslimitarse. Hacía que armar, no iba con el grupo. Bueno, fíjense en lo que le estoy diciendo. O sea, si tenés claro tú la química de tu equipo, de lo que tú quieres hacer. ¿Ok? Refuerza con decisiones, con sistemas, con... ¿Qué es lo que estás recompensando? ¿Qué es lo que recompensas? Recompensas, por ejemplo, al vendedor que vende mucho, que es bien transa, pero vende mucho. Al cliente que nos da muchas broncas, pero nos compra mucho. Tú estás siendo incoherente. Una empresa sana tiene un gran futuro. Un gran futuro. Después de una empresa sana, vamos a tener estrategias de trabajo, vamos a tener cosas que van a funcionar así de rápido. Si no hay conciencia, cualquier intento que tú tengas va a regresar. Muchas gracias y quiero agradecer mucho. Gracias, Héctor. Muchas gracias.